Kiko Rodríguez Vuelve mami que sin ti yo nada soy Vuelve mami que se muere un corazón Si no vienes o diría yo de dolor Porque sufro esperando por tu amor Si tú no estás mi amor se morirá Porque te quiero, te quiero amar Si tú no estás mi amor se morirá Porque te quiero, te quiero amar Música Si me dieras por entero el corazón Tú a mi alma sacaría de este dolor Pues bien sabes eres tú mi único amor Y te llevo dentro de mi corazón Si tú no estás mi amor se morirá Porque te quiero, te quiero amar Si tú no estás mi amor se morirá Porque te quiero, te quiero amar Música Gregorio López Vacílate este mambo Óyelo ahí Bajo el dios Ese es Julián Oye Y se le asguayo Y le quedan grandes los zapatos al muchacho otra vez Con este mambo Con este mambo Con el boí Que jalaíto que lo llevo ahí A soga col Música Tus recuerdos en mi amor se quedarán Si a tu lado tuve la felicidad Si no vuelves mis recuerdos borrarán Vuelve pronto o mi amor se morirá Si tú no estás mi amor se morirá Porque te quiero, te quiero amar Si tú no estás mi amor se morirá Porque te quiero, te quiero amar Eso con todo el cariño para mis padres allá en canca arriba Vacíalo papi y mami también Óyelo ahí, tu papi champú otra vez Chupacabra, óyelo ahí Que llegó, qué pidió, qué constante Y tú no estás mi amor se morirá Y tú no estás mi amor se morirá Y tú no estás mi amor se morirá Gracias por ver el video.